¡Aplausos! 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 Bien, ¿cómo continuamos, no? Después de esto, ya se va yendo el nudo de la garganta, podemos seguir hablando. Pido también un fuerte aplauso, ¿sí? Para los miembros. ¡Aplausos! 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 Como estaba pactado, vamos a continuar. Les voy a pedir, si son tan amables de acercarse. Los asambleístas, Juan José Tufalo y Salvador Lagana. Acá están presentes. Bienvenidos. ¡Aplausos! Bueno, buenas tardes. Es difícil hablar después de ver esto. A ver, a primer agradecimientos a, en principio, a Leandro Olvidaccio, que fue del otro grupo. ¡Aplausos! Es un excelente y un excelente. En segundo lugar, a la comisión directiva, a Alfredo, que fue el primero con el que hablamos sobre esta idea, después de hablar con Norberto, y nos dijo, dele para adelante, háganlo. Y al resto de la comisión directiva, el Oso, Dani, Oyuela, y bueno, sobre este, Torres, y sobre todo Víctor, que como yo digo siempre, cada vez que me entrevistan los periodistas, creo que es el mejor presidente que tuvimos en los últimos 50 años, por lo menos. ¡Aplausos! Creo que Racing tiene esta cosa épica, ¿no? Digo, yo, miraba la película y digo, siempre tenemos esta cosa épica, que bueno, Chango y Oscar, la hicieron ahí en Montevero, como fuera, digamos, con el gol de Chango, pero peleando, luchando, jugando, y es un partido que uno lo vuelve a ver y ve la épica de ese partido y de toda la Copa Libertadores anterior. Esto de llenar dos canchas en un día que parece increíble, que no lo puede lograr ningún equipo en la Argentina y no sé si en el mundo. Así que, que bueno, nada, simplemente esto, le voy a dar las gracias, le voy a dar las gracias sobre todo a la Comisión Directiva por habernos permitido hacer esto, después de 18 años, haber hecho un reconocimiento para estos hichas que bancaron en el remate de esta sede. ¿Eh? Gracias. 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 Bueno, a mí me falta agregarme un poco de lo que me precieron las palabras y dijeron todos los 800. Sí quiero hacer en nombre de Norberto un reconocimiento a todos esos hinchas que ese día hicieron esa jornada heroica y agradecerles también a que nos haya permitido en este mismo lugar hacer este reconocimiento. Uno, como bien decía Juan, pero la verdad que el hecho de que se salvara la sede ese día está totalmente justificado por este presente de Racing. Porque gracias a lo que se está haciendo en esta Comisión Directiva hoy Racing está en el lugar que siempre nos imaginamos y siempre soñamos y que tiene mucho futuro también todavía para seguir. y por último no me quiero olvidar de una persona que siempre a nosotros como grupo nos apoyó que es a Roberto Torres, Roberto te agradezco mucho y todo lo que siempre haces por nosotros así que quería aprovechar nada más, gracias por todo gracias por la presencia y bueno, un poco así como continuamos otro abrazo bien, nos vamos preparando para otro momento emotivo de esta tarde-noche acá en la sede Racing de Villa del Parque voy invitando a que se acerquen estaba por acá Norberto pero ahí está, acérquese por favor que vamos a dar comienzo con la entrega de plaquetas no sé si presentarlo como gerente en la sede de Villa del Parque o como uno de los heroicos de la resistencia entonces también invitamos a Franco Fernández y Norberto así Norberto les hace la entrega y de la prendita aplausos aplausos muchas gracias voy a leer los nombres de las personas que estuvieron inseridas dentro de la sede y también agradecer a la gente que estuvo afuera porque sin la gente que estuvo afuera difícilmente hubiéramos podido salvar la sede también les quiero decir una acotación que me decía Alfredo que no habíamos tenido mucha visión cuando yo puse nuestro futuro estaba comprometido y hay una realidad hasta hace cuatro años atrás nuestro futuro estaba comprometido y si no hubiera sido por Víctor Blanco y la comisión directiva Racing estaba en el fondo del mar hace cuatro años atrás Racing peleaba en el descenso tenía problemas económicos y hoy es un club que está a la altura del River y Boca y eso yo se lo agradezco porque yo lo viví con mis hijos, con mi mujer cuando caminamos por la calle las cosas que nos gritaban y hoy Racing la verdad que vale la pena hoy Racing vale la pena ser hincha de Racing y yo lo digo de corazón uno de los que le debemos más cosas es el presidente del club Víctor Blanco vamos ahora a escuchar el voz de Norberto otro también heroico de la resistencia voy a ver los nombres de las personas que estuvieron con nosotros en la sede ese día José Tacone la mujer de Tacone Josécito el Topo Cristiano Montemurro Comerci Sáenz Puliese Cordero De Rico Elena El Tano Juan Oscar Osvaldo Martínez Chacho Susana Cacho Ciudadela Rinaldi Martínez Sebastián Mandrafina Hernán Mandrafina Diego Bilutita Darío Cariati Diego y Cristian Añaño la verdad ellos son parte de un nombre de los nombres de los nombres de los nombres de los nombres de la cidad a Javier Loyuela si se acerca, si es tan amable aplausos para Javier Javier va a entregar la plaqueta a Adrián Rinaldi Adrián, por favor continuamos invito ahora al señor Roberto Torres otro de los miembros de la comisión directiva que va a entregar la plaqueta a otro hombre de la resistencia al señor Roberto Torres el señor Montemurro, por favor aplausos 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 continuamos ahora invito al señor Daniel García que va a hacer entrega del reconocimiento a Hernán Mandrafina ¿Hernán? ahí le aplausos 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 y va a hacer la entrega del reconocimiento a Maximiliano Chacho Manela aplausos 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 no se vaya no se vaya unas palabras para su gestor aplausos aplausos hola Daniel muy buenas tardes agradezco que hayan venido todos el club de todos nosotros hacemos el base aportando cada uno un granito de arena y dale para arriba dale que abraza aplausos aplausos